¡PATRULLA CANINA AL RESCATE! Los bots de pájaros aves robot de Lady Bird están robando todos los meteoritos y todos los objetos brillantes en Adventure Bay. ¡Robo y Zuma no dejarán que eso suceda! Los bots de pájaros aves robot de Lady Bird están robando todos los meteoritos y todos los objetos brillantes en Adventure Bay. ¡Robo y Zuma no dejarán que eso suceda! ¡Golos! ¡Elige un cachorro! ¡Has vuelto! ¡Elige un lugar al que ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Entramos en acción! ¡Sí! ¡Nos vendrán muy bien! ¡Elige un cachorro! ¡Has vuelto! ¡No hay trabajo demasiado grande o cachorro demasiado pequeño! ¡Elige un cachorro! ¡Hola! ¡A prepararse para la aventura! ¡Maravilloso! ¡Oh no! ¡Se cayó el puente! ¡Tendremos que repararlo! ¡Busca tablones de madera y tráelos aquí! ¡Mira! ¡Una barrera de rocas! ¡Apuesto a que puedes destruirla con tu lanzador para despejar el camino! ¡Ups! ¡Brea pegajosa! ¡Lávala antes de que deje manchas! ¡Lávala antes de que deje manchas! ¡Los bots de pájaros aves robot de Lady Bird están robando todos los meteoritos y todos los objetos brillantes en... ¡Puedes llegar a la cima de la torre saltando sobre ese trampolín! ¡Asombroso! ¡ reals anónimos albanos de morón mal! ¡Hasta listo! ¡Mira Wars! Más cachorros están esperando para unirse y ayudar Agrega a otros miembros del equipo para conseguir más premios ¡Oh no! ¡Se cayó el camión! ¡Vamos a ponerlo de nuevo sobre sus neumáticos! ¡Buen trabajo! ¡Ese camión está de vuelta en la pista gracias a ti! ¿Viste? ¡Algo está atrapado en ese árbol! ¡Muy bien! Recuperaste una de las estatuas que Lady Bird había robado Lo volveré a poner donde pertenece ¡Sí! ¡Encontraste tablones! Tráelos a la plataforma para construir un puente ¡Bien hecho! Tráelo hasta el puente ¡Bien! Busquemos más tablones para extender el puente ¡Fue asombroso! Solo falta una pila más de tablones para terminar ¡Bien trabajo! ¡Bien trabajo! Construyamos ese puente ¡Perfecto! Naciste para construir ¡Cruzamos el puente! ¡Perfecto! ¡Elige a quién quieres visitar! ¡Vamos! ¡Motochase! ¡Motochase! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!